Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adicionalmente. que la presencialidad. no solamente que nos entreguen un colegio, sino que tengan una educación de calidad. De calidad. De calidad prácticamente. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Gracias. Es que yo quería decirle a todos los padres de familia, de la Sagrada Familia, que por favor nos acompañen el día de hoy. Mire que lo estamos haciendo por todos nuestros hijos y las otras instituciones que no han sido entregadas desde el año pasado o desde hace mucho tiempo, también los esperamos acá para que colocamos nuestras votos, para que todos nos lo entreguen a tiempo. Gracias. Bueno, muy amable. Sí, precisamente era lo que decíamos, son cerca de siete instituciones educativas, las cuales no han sido entregadas por el FIE y pues de acuerdo con lo manifestado por uno de los líderes de los padres de familia de los niños, manifestaba que ni la alcaldía de la ciudad de Ibagué ni la Secretaría de Educación tiene injerencia en la situación y en este momento nos encontramos con el secretario de gobierno Milton Restrepo hablando acerca de la planta de los jóvenes. La Secretaría de Educación para que efectivamente en unos cumplimientos permitan que los jóvenes puedan tener ese derecho fundamental a la educación. Hoy reclaman tres cosas que sin duda son justas. Una tiene que ver con que no aguantan más la virtualidad y efectivamente sabemos que debe ser así. Dos, de que no se rubiquen más los jóvenes en diferentes instituciones educativas. Acá se ha puesto en riesgo la vida de algunos jóvenes que les ha tocado trasladarse en alguna otra institución educativa que los mismos jóvenes de esas instituciones no los reciben a bien. Y tercero, que les entreguen este plantel donde ellos quieren terminar su año, en el caso de los chicos de 11 y los demás jóvenes que tienen un arraigo y una pertenencia que lamentablemente por parte del gobierno nacional, quien debe estar cumpliendo, quien debe estar poniendo la cara, quien son los responsables, que no lo es el alcalde de Ibagué. Porque fue una construcción con recursos nacionales, contratados por el gobierno nacional y un consorcio irresponsable que en vez de estar trabajando a mayor capacidad con menos obreros, hoy difícilmente ha podido cumplir lo pactado en las fechas. La reunión que inicialmente estaba para las dos, se dejó ahorita para las once y media de la mañana, ya el FIED viene llegando, ya el Secretario de Educación confirmó y estaremos acá a las once y media haciendo unas actas de acuerdo, de compromisos, para que se pueda habilitar en las próximas dos semanas o tres, no sé, eso habrá que ya definirlo con el contratista. La utilización de esta institución educativa, pero además que efectivamente podamos nosotros asegurar una ruta jurídica de acompañamiento a los padres de familia, a los jóvenes. Un llamado muy importante a los padres de familia. Uno, también en arra del reclamo y de las vías de hecho y de la protesta que me parece oportuna cuando hay motivos y que efectivamente el tema es dialogar, también hay un grado de responsabilidad. Si a algún joven les llegase a pasar algo acá por el tema de un vehículo, están exponiendo a sus jóvenes, a sus hijos, a este tipo de peligros. Pero además con unos delegados informales de derechos humanos, que son los que están diciendo que protesten, yo los invito a ellos a que deberían también, en vez de salir a manifestar las vías de hecho, estarles reclamando al gobierno nacional. Llegar al gobierno nacional y decirle, señor presidente, cúmplale, porque es un compromiso del gobierno nacional. Esos son como los resultados y esperamos un día y media de la mañana, tener ya claridad en un ejercicio ya muy aterrizado. Me preocupa es a dónde han llegado los escenarios de vías de hecho, como quienes no ponen la cara, quienes les gusta incentivar este tipo de manifestaciones, están mandando un mensaje muy equivocado a nuestros jóvenes. Que Dios no quiera y ojalá no haya una responsabilidad de un joven que sea o maltratado o golpeado por un carro, porque entraría a responder el padre de familia, incluso judicialmente, penalmente. ¿Y la vía a qué hora se desbloquea? Once y media dicen que alguna vez nos entendemos, ellos desbloquean la vía. En esta oportunidad, secretario, ¿en qué porcentaje está mejor esta institución exactamente de la Sagrada Familia? Está entre el 94 y el 96%, está en muy poco lo que falta por entregar. Bueno, va a haber o están mejor en una reunión, se espera una pronta solución y posteriormente dicen los padres de familia que van a ir al Ministerio de Educación con el fin de agilizar esta situación. ¿Cómo apoyaría a la alcaldía de Ibagué? Yo creo que hay que hacer varios frentes de trabajo y varios frentes de reclamación. Uno, lo que se haga en la mesa ahorita a las 11 y media de la mañana. Dos, presionar al contratista, al consorcio para que entregue rápido las obras. Dos, y tres, lo que quede de falta no tiene que ser objeto de discusión con el Gobierno Nacional. Allí sí tenemos que colocar todas las condiciones necesarias para que un grupo de padres de familia, incluso de estudiantes, puedan viajar. También a manifestarle al Gobierno Nacional esta inconformidad y que el Gobierno Nacional les ponga la cara, yo creo que es lo mínimo que podemos hacer desde la Administración Municipal. Para las personas que de pronto no tienen entendido la situación, recordémosle, secretario, que la Alcaldía y la Secretaría de Educación Municipal no tienen nada que ver, sino la situación que se maneja por parte del FIE. Estamos en una vía de hecho, de una protesta, porque los estudiantes llevan tres años reclamando la entrega de una institución educativa que contrató el Ministerio de Educación a través del Fondo de Infraestructura Educativa, que lamentablemente a hoy el consorcio que le entregaron la plata no le ha cumplido, ni en tiempo, ni en fecha, ni en hora, a la comunidad educativa, lo que ha retrasado la entrega de esta institución, que ha puesto a los jóvenes a que tengan que irse a diferentes instituciones educativas de la zona, a someterse a la virtualidad, a pesar de que ya superamos parte de lo del COVID y que hoy ya, sin duda, llegó a esta vía de hecho, que, sin duda, los derechos que están reclamando son los mínimos. Pero aquí lo más importante es que lo contrató el Gobierno Nacional, que la obra la contrató el Ministerio de Educación, el Presidente de la República, y son los que menos han venido a poner la cara, trasladándole una responsabilidad al señor alcalde, que no tiene nada que ver, pero al contrario, en la responsabilidad del ingeniero Andrés Fabián Hurtado, de acompañar la comunidad educativa, vamos a hacer todo el proceso, no solo la ruta jurídica, sino de acompañamiento a la comunidad educativa para que esta obra sea realidad en el menor tiempo posible, pensando en nuestros niños, niñas y adolescentes. Secretario, la gente nos pregunta sobre la situación de los vendedores de desambulantes en el sector de la carrera tercera, ¿qué le podemos decir a ellos? Hoy tenemos programada una visita con el mismo comercio formal, acuérdese que fue Cámara de Comercio, Fenalco, y los mismos comerciantes formales, quienes pidieron que les entregáramos la tercera. Hoy haremos una visita con ellos mismos, así como nos sentamos en diciembre para que nos reclamaran que les dejáramos por la temporada a vender, hoy queremos hacer una visita con ellos para mirar cuál ha sido el compromiso de los vendedores ambulantes, si cumplieron o no cumplieron a la fecha. Si no cumplieron, tendremos que tomar las acciones pertinentes. Y de la mano del señor alcalde ya determinamos dos proyectos de reubicación con casetas para beneficiar cerca de 400 vendedores ambulantes para la peatonalización de la carrera 14 y embellecimiento, es decir, que vamos a avanzar en unas inversiones importantes, pero vuelvo y repito, la tercera, el espacio público ni se arrienda, ni se venda, ni se negocia. Muy amable. A ustedes. Bueno, precisamente escuchaban al secretario Milton Restrepo, secretario de gobierno de la ciudad de Ibagué, ven a los jóvenes acá en ese punto de la ciudad, allí pues realizando algunas pancartas, pues evidenciando la situación que se presenta y pues ya lo que se hablaba en torno al sector de los vendedores ambulantes en la carrera tercera de la ciudad de Ibagué y adicionalmente pues la noticia que se presenta a esta hora de la mañana, la cual tiene que ver con la manifestación de los estudiantes del Colegio de la Sagrada Familia, resaltando que no es sólo este sector el que está afectado, como lo es la institución educativa, sino otras instituciones que también han sido vulneradas en su derecho a la educación, las cuales no han sido entregadas y se espera, por supuesto, que el FIE, el Ministerio de Educación y los miembros que van a ser parte de la misma puedan entregar una noticia contundente acerca de lo que tiene que ver con el restante para finalizar las obras en la ciudad de Ibagué. De esta manera nos despedimos en el sector de la Sagrada Familia, en este puente de Vena, a los niños allá pues sentados en este punto peligrando y arriesgando su vida, por lo que se espera un pronto control por parte de los policiales y así mismo pues que sus padres de familia les digan lo que está bien y lo que está mal y evitar cualquier tipo de inconveniente. Finalizamos esta transmisión. A ustedes gracias por estar pendientes a lo que se ha vivido a esta hora de la mañana. Inicialmente hicimos presencia sobre las 7 de la mañana en este punto de la ciudad de Ibagué. La movilidad estaba con completa normalidad y posteriormente ya los jóvenes realizaron el cierre de estas vías precisamente entre la calle 72 y el sector de Los Arrayanes. Cerraron esta vía para las personas que se tienen que movilizar hacia el centro y norte de la ciudad de Ibagué tengan que tomar vías alternas. Finalizamos desde este punto. Ustedes gracias y recuerden que sobre el mediodía tendremos más información de lo que pasa a suceder y acontece en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima, Colombia y el mundo. Y por supuesto también verificar todos los hechos noticiosos que registramos durante el día en www.ecosdelconveima.com y también en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, también en TikTok, en YouTube. Nos pueden encontrar como EchosDelConveima790M y estar pendiente de todo lo que sucede en materia de noticias. Muy amable, nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!